La decisión de comprar vivienda es muy importante, por eso antes de invertir se deben analizar varios aspectos. Bueno, lo más importante a la hora de comprar vivienda, ya sea nueva o usada, es establecer un listado de necesidades muy detallado. Saber qué cantidad de habitaciones necesita, qué cantidad de baño requiere la familia, si necesitan uno, dos o no necesitan parqueadero y si están dispuestos a comprar vivienda en altura, ya sea un apartamento o vivienda en primer nivel, que sería una vivienda unifamiliar. Eso es lo más importante y es muy necesario tener claro ese listado de necesidades antes de empezar el proceso de búsqueda de vivienda. Antes de empezar a buscar vivienda, ya teniendo muy claro el listado de necesidades, lo más importante, ya sea vivienda nueva o vivienda usada, es la localización. Y eso es fundamental. Que hay que tener en cuenta a la hora de buscar una buena localización, que esté cerca de servicios de transporte público, que esté cerca a zonas comerciales, a parques y evitar en la medida de lo posible que la vivienda se encuentre muy cercana a establecimientos que puedan producir ruido o que, por ejemplo, establecimientos nocturnos o incluso en algunos escenarios, lugares de encuentro de gran magnitud. El proceso de comprar vivienda nueva o usada es un poco diferente. Cuando vamos a comprar una vivienda nueva, es necesario identificar algunos elementos. Lo primero, verificar que toda la documentación legal del proyecto se encuentre al día. Segundo, que la licencia de construcción que le otorgaron al proyecto esté debidamente firmada por todos los profesionales que participaron en el proceso. Estudio de suelos, diseño estructural, diseño arquitectónico, eléctricos e hidráulicos. Lo tercero, al momento de visitar el proyecto, es muy importante verificar, entre otras cosas, el estado de la estructura. Que las columnas y las vigas se encuentren en perfecto estado, que no existan fisuras, que las juntas que se puedan presentar por dilataciones del proyecto entre los elementos sean muy pequeñas y que no representen ningún riesgo para el proyecto. El escenario con la vivienda usada es un poco diferente porque, precisamente, la vivienda lleva, probablemente, varios años de construido y eso implica que es normal encontrar algunas pequeñas averías dentro del inmueble. Que se pueden ver pequeñas fisuras en la pintura. Verificar que estas fisuras nunca hagan parte de elementos estructurales, que las columnas, las vigas se encuentren en buen estado, que las losas no tengan dilataciones, digamos, grandes o que sean importantes y que puedan afectar la estabilidad del proyecto. Y es muy probable, como sucede con todas las viviendas usadas, que los acabados no se encuentren en el mejor de los estados. En ese caso, tendremos que tener en cuenta que, antes de hacer la compra, es bueno retirar un poco de esa inversión para realizarla luego en reparaciones del proyecto, pintura, hacer pequeños arreglos que se necesiten para dejarlo en muy buen estado, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Bueno, a la hora de remodelar una vivienda usada, hay que tener un plan de acción en el que tienes que tener muy en cuenta el tiempo que te vas a demorar para la ejecución del proyecto, el dinero que vas a tener contando con imprevistos, porque es un tema en el que muchas personas no cuentan, y contar con una persona profesional que te acompañe en ese proceso. Si estamos en un espacio en el que son zonas oscuras, en el que son espacios estrechos, hay que contar con colores claros, hay que tener muy en cuenta también el tipo de iluminación. Si estamos en zonas frías de la ciudad, hay que tener en cuenta que la iluminación debe ser de un color cálido. Si estamos en temperaturas, digamos, un poco más altas, hay que tener iluminación fría para darle una mejor calidad habitacional al espacio. Puede que la gente tenga en este momento una creencia de que al contratar un profesional, las cosas pueden salir más costosas. Hay que desmontar un poco ese mito de que puede salir mucho más costoso si contrata un profesional. Si se analiza estos aspectos a un largo plazo, las cosas pueden salir más económicas y pueden prevenir muchos daños que pueden pasar a futuro. Un profesional cuando está en la obra hace que tenga mayor orden, menor desperdicio de material y eso hace que se aceleren los tiempos. J.D.G. Arquitectos y Pacífica Arquitectura es una alianza estratégica de dos marcas creadas por dos arquitectos egresados de la Universidad Pontificia Bolivariana. En dos años de trabajo conjunto, hemos diseñado más de 8.000 metros cuadrados de proyectos arquitectónicos de diferente tipología, vivienda, oficina y comercio, entre otros. Además, hemos desarrollado el diseño interior de algunos de estos proyectos. Arquitectos y Pacífica Arquitectura